Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bueno, vamos a ver propiedades coligativas Cómo cambia la presión de vapor de un solvente cuando le agregamos un soluto Bueno, resulta que la presión de vapor de una solución Del solvente puro, perdón, restado la presión de vapor de la solución Nos da la presión de vapor del solvente puro por la fracción molar del soluto Bueno, tenemos 0,01263 moles de soluto Y acá tenés los moles de soluto y los moles de solvente, que es agua La presión de vapor del agua a 100 grados de temperatura es 760 milímetros de mercurio Entonces, a ver, ¿cuál es la presión de vapor del solvente? La del agua, 760 milímetros de mercurio Menos la presión de la solución, que no la conozco Acá le pongo solución Igual a los 760 milímetros de mercurio, que es la presión del solvente puro Multiplicada la fracción molar del soluto Bueno, para sacar la fracción molar del soluto es muy fácil Vamos a hacer lo siguiente A ver, acá vamos a poner fracción molar del soluto Ponemos los moles del soluto, que son 0,01263 Esos son moles Y los dividimos por la cantidad total de moles presentes en la solución Que es la cantidad de moles del soluto Moles Males del solvente, que son 5,23 moles Que es la cantidad total de moles Fijate, la fracción molar es la cantidad de moles del soluto Dividido la cantidad de moles totales Que son la del soluto más del solvente Bueno, hagamos cuentas A ver Son 0,01263 0,01263 Y lo voy a dividir, ahora abro paréntesis Por la cantidad total de moles Que es 0,01263 Entre paréntesis lo estoy haciendo Es más 5,23 Cierro paréntesis y aprieto igual Y me da 2,4 por 10 a la menos 3 La fracción molar del soluto Es 2,4 Por 10 a la menos 3 Esto nos lleva unidades Bueno Ahí tenemos la fracción molar del soluto Entonces Acá va Dijimos 2,4 Por 10 a la menos 3 Bueno Vamos así Ahora hallar la presión de vapor del solvente Para eso vamos a pasar Del solvente Dije De la solución La voy a pasar sumando Y este término lo vamos a pasar restando para acá A ver Me queda 760 milímetros de mercurio Restado 760 milímetros de mercurio Multiplicado a la fracción molar del soluto Que es 2,4 Por 10 a la menos 3 Y todo esto Y acá paso Sumando al otro miembro La presión de vapor de la solución Bueno Hagamos cuenta Son A la fracción molar la multiplico por 760 ¿Verdad? Por 760 Eso me da 1,83 O sea son 760 milímetros De mercurio Restado 1,83 Milímetros De mercurio Y esto nos va a dar la presión de vapor de la solución Ahora si Hago 760 Menos Este valor Menos Y me da 758 Coma 16 milímetros De mercurio Y esta es la presión de vapor de la solución Simple, fácil y sencillo Nunca se enrosquen Hace falta La presión de vapor del solvente puro Y hace falta la fracción molar del soluto ¿Cómo sacar la fracción molar del soluto? Te lo repito Tomas la cantidad del mole del soluto Y lo dividís por la cantidad total de moles O sea Mole de soluto más mole de solvente Bueno gente linda Espero que haya quedado claro Dudas, preguntas, consultas Me las mandas al whatsapp Y nos vemos como siempre En el próximo video Chau chau